Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Olga lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Olga serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Olga lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo a ti Olga Tú tienes fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Olga lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo a ti Olga Que eres fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, se sea, si os amamos, cantaremos, solo habrá felicidad